El R estuvo siempre pelusa compartiendo con todos sus seguidores parte de su vida haciendo confesiones bastante fuertes. Sinceramente yo no quiero esperar más, quiero compartir contigo el material y todo lo que compartía también para vos Héctor Ramos sobre su vida. Yo soy del interior, soy de la ciudad de Carapigua, oriundo de la ciudad de Carapigua, noveno departamento. Y no tuve la suerte de criarme con mis padres, mis padres son separados. Cuando tenía meses ya prácticamente ya se separaron. Mi madre me dejó con mi abuela, con mi abuela paternal. Entonces me crió. Hijo de abuela. Sí, abuela membro, abuela membro. Muy temprano me dejó mi abuela, de repente cuando más le necesitaba. ¿A qué edad? A los 13 casi que tenía 14 años. Ay no, era chico, era chico. Y para mí eso fue algo terrible. Te vamos a ser bien sinceros, Belusa, porque también es nuestra cultura y nuestra forma de vivir, nuestra gente de antes. Cuando una mujer tiene hijos, cuando es madre soltera es medio rechazado por la sociedad. Y generalmente los llevan a aquel abuelo a los críos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? La mujer lo primero quiere tapar eso y obviamente se junta con otro hombre. Yo no sé si es por amor o no es por amor, pero tiene que tapar. Hay una mujer que se llama Lidia, se le decía muñeca, una mujer que tuvo hijos de uno de mis tíos. Ella se había ido a Carabewa. Y cuando yo tenía, cuando era criatura, siempre me decía, ya hay que ir a Paraguay, vamos a ir conmigo en Asunción. Es madre soltera. Bien. Entonces, eso se me quedó y más o menos me dijo dónde vivía. Porque siquiera tenía la dirección exacta. No. Lo único que yo sé es que vivía cerca de la terminal de Oudio. Ay, madre. Yo salí a las 5 de la mañana de mi casa, un día domingo. Vine a buscar. Y yo dije, ¿qué yo hago? En el fondo yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Tenías plata en el bolsillo? Y poco. Tenía mi pasaje y creo que venía aquí de entonces 5, 10 mil guaraní. Y estuve, hice horas en la terminal para saber más o menos. Y preguntaba. Más o menos hay carne, el apacho, así. Y vagaba. Llegué un momento donde me desesperé porque busqué tanto la casa. Preguntaba. Y yo le buscaba como muñeca. Nadie le conocía como muñeca. Nosotros le llamábamos muñeca. Es la señora Lidia. Entonces, incumplí en la calle el apacho. Y ahí medio que, me tranquilice, tiene que estar en estas calles. Entonces, pregunté. Una familia, un domingo estaban compartiendo y eran las 3, las 4 de la tarde. Le dije, ala, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi hijo. Me acuerdo bien de una señora. ¿Usted no me conoce una tal señora que se llama muñeca? Y empezó a pensar en mi muñeca. Creo que ya es muy... Me dijo, no, creo que me equivoque mi hijo. Bueno, ni me dicen, ya voy chienes. Amarició y apeteó y apeteó la pecuña. Cerca, cerca. Me dijo, quédate acá en casa. Y ya por la hora. Han y tu mamá. Salieron temprano con la pañera. Ah, para que darle tiempo que vuelvan. Porque era un domingo. Me quedé. Yo recé, oré, por favor, ¿dónde me quedé? Ay, esto. Porque yo no quería volver a Carabéuá. Escuché a los perros ladraban, ya eran las 8 de la noche. Y yo me hacía en el aguante. Qué angustia. Ahí creo que viene, ahí creo que llegan alguien. Se me abrió el corazón cuando leí a la señora. Era ella. Ay, Héctor, vas a llorar. Con sus dos hijas. Bueno, escuchábamos la historia de Héctor Ramos. Vino con, lo decía él, una mano atrás y otra adelante. Exactamente, con nada más que el pasaje a buscar la casa de la señora Muñeca. Muñeca. Claro, yo creo que Héctor Ramos representa a muchos paraguayos que vienen del interior o vinieron del interior aquí de Asunción, a la capital, obviamente en busca de un sueño o de mejorar el estilo de vida o simplemente buscar un familiar. Él decía, yo no sabía ni la dirección exacta de dónde iba. Tenía 10 mil guaraníes en el bolsillo y me fui igual, dice. O sea, y como dije, yo creo que hay mucha gente que vivió por eso, pasó por eso y hoy en día, por suerte, les está yendo bien aquí en la capital. Para mí lo admirable de Héctor, un ejemplo de perseverancia y como dice el compañero César, no es el único caso. Hasta hoy día pasa. Hay gente del interior que viene a buscar buenas nuevas por acá, por la capital, ¿verdad? Y la gente también, quiero resaltar también que hay gente muy solidaria, hay gente que siempre está para ayudar también, para recibir, pasar una mano muy fuerte de todo lo que contaba Héctor Ramos, inclusive él dice que él no le ve a su mamá como mamá, que para él, él le ve a su mamá como una extraña, pero que no le tiene ningún resentimiento, solo que él se crió con la abuela, entonces como que nos generó ese vínculo. Y que pasa, pasan muchas familias, ¿eh? Y que nos acabe eso, ¿verdad? La solidaridad que nos caracteriza, ¿verdad? Yo creo que siempre es necesario tener la mano y en algún momento nos va a venir de vuelta. Bueno, qué lindas están las entrevistas de Pelu, ¿eh? Sí. Impresionantes tanto. ¿Alguno de ustedes ya fue entrevistado por Pelu? Sí, yo. ¿Todos creo yo? ¿Los dos? ¿Todos? ¿Los tres? Sí, Amparo también. ¿Ustedes se dan cuenta cómo es Pelu? De repente está a charlar de pan, te tiras una. No, ella está en peona para sacar Pelu. Todas las emociones te sacan. ¿Cómo es Pelu divina? La conozco de años a Pelu y de repente ¡pum! Me quedas descolocado. Por suerte no me voy a hablar de esto, pero en el momento me han indicado te tiras. Sí. Puede ser. No, 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 no ¡Gracias!